Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa chinchorreal De chinchorro a chinchorro Paramo' a darnos una medalla Bien fría Bien fría pa' bajar la sequía Y vamos a intropicar por toda la costa chinchorreal Y vamos a intropicar por toda la costa chinchorreal Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás dura y me gustas Lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento. Ya, 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 dale lento, metele violento, te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo. Métale hasta abajo, te adure ese momento.